Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad. Y este bloque pues teníamos planeado una serie de cosas, pero nos ha llegado pues una información muy importante. Ya sabemos cuál es el nombre que puede tener la ley de amnistía que pretende Sánchez aprobar en el Congreso de los Diputados. Pero como mañana es 26, mañana hay una vestidura, el señor Fijo, 26 y 27, Sánchez, atención, está apretando los machos a su majestad el rey. Le ha pedido que le dé urgentemente, digamos, la opción de ser presidente de gobierno por medio de presentarse en el Congreso de los Diputados y la presión es hurtar hasta tal punto que el Partido Socialista catalán le ha dicho que se tranquilice porque el sátrapa está de los nervios. Vamos a ver el siguiente vídeo. Lo tenemos claro. Hay números para que haya un gobierno progresista del Partido Socialista con el partido de Yolanda Díaz y que ponga todos los diques a un gobierno del señor Fijo con el señor Abascal. Yo lo dije a lo largo de la campaña electoral. Mi gobierno será un gobierno del Partido Socialista con el partido de Yolanda Díaz. Y vamos a buscar votos en esas Cortes Generales una vez seamos investidos para subir el salario mínimo interprofesional, para seguir garantizando la revalorización de las pensiones, para garantizar las becas de nuestros estudiantes y la igualdad de oportunidades, para seguir potenciando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Para todo eso y para todo más vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras en el Congreso de los Diputados. Amigos, es que lógicamente que diga que va a hacer leyes por la igualdad de oportunidades cuando va a destruir el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de cualquier español ante la ley. Y claro que va a buscar votos debajo de las piedras. Va a buscar los votos debajo de las piedras donde están los del tiro a la nuca. Va a buscar votos debajo de las piedras donde están los que han dado un golpe de Estado. Van a buscar votos debajo de las piedras donde están los que nos han robado nuestro dinero. Y encima con la comunista de doña Rogelia. Señor Vera, buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús. Es increíble, ¿no? O sea, Sánchez está apretando el acelerador. Quiero que su majestad de rey le dé rápidamente la posibilidad de ser presidente. Porque claro, en todo ese trámite tiene que aprobar una ley de amnistía. Y ojo, que si esa ley de amnistía, como todo el mundo dice, que ya tiene fechas la segunda semana de octubre cuando se va a empezar a tramitar, no le va a dar mucho tiempo. Porque en el mejor de los casos tendría entre 20 días y un mes para tramitarla y siempre que la haga una proposición de ley de urgencia. Donde no tendría que tener informes jurídicos. Por lo tanto, puede que a Sánchez no le salga las cuentas y tenga demasiada prisa. Incluso este mensaje que está dando ese discurso, casi es un mítin político para las próximas elecciones que verdaderamente, ante la posibilidad de que le dé tiempo de llegar a proclamar esa ley y satisfacer a sus posibles socios. A ver, Sánchez yo creo que juega con todas las cartas y con todas las barajas posibles, ¿no? Él está intentando sacar esto adelante ya. Si es posible, pues ahora, sin tener que ir a elecciones. Pero también está calculando que puede no salirle y que, por tanto, tiene que estar preparado para unas elecciones anticipadas, para una repetición electoral. Puesto que es posible, esto que usted dice en los plazos, está extremadamente justo. Y hoy los responsables de Esquerra Republicana lo que han dicho y han reconocido es que, bueno, la decisión política ya está tomada, están en los problemas técnicos, en los temas técnicos. Claro, los temas técnicos en ocasiones se pueden dilatar más de lo necesario y se pueden las cosas complicar ahí en la parte técnica, ¿no? Y si luego, además, técnicamente, pues digamos que el PP encuentra una fórmula para el procedimiento en el Senado a alargarlo al límite, incluso pues con alguna cuestión que pueda surgir imprevista y que, pues ya está, ya tiene el problema ahí y si no llega, no llega. Claro, luego dirán todo lo que sea contra el PP, etcétera, etcétera, pero si no llega, no llega. Entonces él tiene que estar preparado. Y está preparado, además, para vender la burra, por así decirlo, de que, bueno, si va a elecciones, usted imagínese, él no va a ir a elecciones diciendo que quiera ennistiar a Puigdemont, faltaría más. ¿Cómo va a decir eso? Si dice eso, al final, pues los votos que tiene, pues todavía se pueden ver más aminorados. Él tiene que decir que Puigdemont le ha hecho unas exigencias tales que era imposible asumirlas y que, por tanto, él, por una cuestión de Estado, prefiere ir a elecciones antes que, pues no sé, ceder más ante Puigdemont. Él lo está organizando, como lo ha hecho siempre, para tratar de ganar en cualquier caso, por una vía o por la otra. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que, en fin, uno puede engañar a la gente durante mucho tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Porque llega un momento en el que ya te empiezan a ver por arriba, por debajo, por en medio, y, claro, todo huele, huele tanto que apesta. Y entonces, bueno, él está en esta cuestión, pero ya veremos porque no lo tiene fácil, sin duda, ¿no? Señor Vera, ya sabemos o se llega información de cómo se puede llamar esa ley de amnistía. ¿Lo sabe usted o no? Bueno, algo hay rumorología por ahí, hay dos nombres que son verdaderamente verosímiles, ¿no? Pero le vamos a poner... A ver si nos ponen el cartelito de exclusiva. Quiten eso, por favor. Quiten eso de ahí. Pongan el cartelito de exclusiva, por favor. Pues ahí lo tenemos. Dicen que puede llamarse la ley del reencuentro. ¿Qué le parece a usted que es una amnistía donde a unos delincuentes, a unos malversadores que han dado un golpe de Estado, directamente, pues se vayan de rositas a casa, se llame la ley del reencuentro. ¿La ley del reencuentro entre qué? ¿Entre criminales? Porque no tendría otro nombre. Sí, sí. Los malpesados dirán de encuentro entre delincuentes, ¿no? Unos y otros, ¿no? Bueno, no sé. Es evidente que ellos no le van a llamar la amnistía, eso está claro desde el primer momento, tienen que buscarse otro nombre. Más bien, en todas cosas, porque aquí se va a producir algo que es absolutamente insólito, ¿no? En la democracia española e igual, pues no sé, en casi todo el mundo, que es que se va a amnistiar a alguien que ni siquiera ha sido juzgado, ¿no? Que ni siquiera ha comparecido entre la justicia, que es el caso de Puigdemont y los que le acompañan. Entonces, bueno, las amnistías siempre se producen sobre personas que, bueno, pues están en la cárcel, han sido juzgadas, han sido condenadas. No, no. Aquí se va a amnistiar a alguien que en principio, en principio, puede decir esta persona y los que estén con él puede decir que tiene derecho a la presunción de inocencia y es verdad, porque mientras no se muestre lo contrario, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Bueno, pues aún así, siendo un presuntamente inocente, que en fin, que da una risa porque evidentemente no lo es, pues le van a amnistiar. Bueno, es tal el embrollo que están organizando porque me empiezan a comentar que, bueno, ¿por qué hablan ustedes de amnistía si evidentemente todavía no estamos en eso? Bueno, no nos quieran engañar, ¿no? Estamos en eso y ustedes no tienen más que avanzado y, como dicen los de Esquerra Republicana, están en los temas técnicos y el domingo el señor Ortúzar en el acto multitudinario del partido que hace todos los años dijo ahora es la hora. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que este es el momento si quieren pescar aquello que están intentando pescar desde hace mucho tiempo pero que no lo consiguen, ¿no? Que es, pues, el reconocimiento como nación, etcétera, etcétera y porque saben que la ley de amnistía en realidad pues es la antesala para un cambio de régimen. Alguien puede decir ¿cómo un cambio de régimen? No sea usted bárbaro. ¿Qué barbaridades puede decir? Sí, eso que están pretendiendo ellos, es un cambio de régimen porque de lo que se trata es de pasar del estado en el que estamos sin reformar la constitución pues al estado plurinacional al que hacía mención el Endacari Urcullo no hace demasiado tiempo y que permitiría un reconocimiento de las nacionalidades históricas como naciones dentro del estado español pero con todos los derechos a aquello que consideren oportuno, es decir, a separarse de España si lo consideran oportuno, lo que pasa es que en principio habrían pactado, bueno, tenemos el derecho a reconocer que nos podemos separar pero no vamos a ejercer ese derecho. Bueno, en toda esta historia es la que están, claro, como es tan complicado pues siempre puede surgir algún problema de última hora. Es posible que surja, lo que pasa es que ellos saben que es la única oportunidad que tienen para poder conseguir aquello que ansían después de tanto tiempo. puesto que dice Hortúzar, es decir, ahora es la hora y si no es ahora pues a lo mejor resulta que no es nunca y por eso tienen que aprovechar y por eso es muy posible que el señor Sánchez si no se le ponen dificultades añadidas que podría ser por ejemplo dentro del grupo socialista, dentro del partido socialista, pues es muy posible que consiga una vez más aquello que quiere que es en este caso seguir en la Moncloa pues casi de por vida. Pues don José Antonio Vera espero que el reencuentro de mañana pues sea amistoso cuando nos veamos. Siempre la amistad por encima de todo aunque en ocasiones no sea para amistad pues puede parecer que es amistad pero al final siempre es amistad. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Venga, buenas noches. Y yo bueno, este tema muy rápido, 20 segundos cada uno, si le llaman la ley del reencuentro, ¿qué opináis? Yo es que después de escuchar a Yolanda Díaz me creo cualquier cosa, la del beso, cualquier cosa. Le pueden poner cualquier cosa. Yo opuesto por nuevas elecciones, se lo dije en su momento y yo creo que al final Pedro Sánchez pues le tocará decir que Puigdemont, lo que está diciendo antes el entrevistado que Puigdemont pues le puso unas exigencias muy duras y tenemos que nuevas elecciones para esconder que realmente Puigdemont se la está jugando digamos y que por tanto al final lo abocan nuevas elecciones. Será un reencuentro en la tercera fase, quizá. Ahora vamos a la tercera fase. En el cohete, en el cohete. Ahora vamos a la tercera fase porque, amigos, atención, dice el ridículo de Yolanda Díaz, Lady Cohete, resucita al mítico Carlos Jesús. Vamos a ver un vídeo, amigos, es que esto, claro, ¿se acuerdan ustedes cuando Aruz y señor Cárdenas hacían esas entrevistas a Carlos Jesús? Pues es que nadie imaginaría que al final a Carlos Jesús le darían veracidad. Pero claro, tenemos a Doña Rogelia que está en el mismo plano intelectual y espiritual. Escúchenla. De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. ¿Dónde es? Yo vivo en Ganímedes. Yo estoy dentro de la nave controlando las placas y controles de la nave. Bendito sea de la nave estrella. Bendito sea todo en el nombre de Ganímedes. Bendito sea. Pues bendito seamos, amigos, porque es que es, bueno, si ven a Carlos Jesús, pues uno se echa una risa, pero claro, si uno ve a doña Rogelia a decir esto, pues echa la mano a la cabeza. Y es que, ¿qué razón tenía Alfonso Guerra cuando le criticaba a Alfonso Guerra o a Feijó? Pero, ¿qué crítica intelectual va a hacer esta mujer de peluquería en peluquería y de estupidez en estupidez? Muy rápido. Es que yo creo que lo que le ha pasado, que por cierto, todo esto es antológico, o sea, es que es vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta del gobierno, esta señora. Pero yo creo que nos vamos a ir al carajo, estaría cerca de los colegjeros, ¿no? Sí, 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 con la gente a 20, 30, por cierto, que la defiende mucho. ¿Dónde estaría? Pero que yo creo que es que ha visto la película No mires arriba y yo creo que nos ha despertado y todavía sigue soñando con que van a meter a las élites en cohetes y entonces nosotros nos tenemos que arruinar para que eso no suceda. Hombre, yo creo que esta señora había que mandarle a su casa con la peluquera, porque seguro que no puede vivir sin ella. Y por favor, que nos dejen en paz, de verdad, que nos dejen en paz, que entre gente seria en un gobierno. Yo estoy con el señor Pereira. Yo sí creo que va a haber elecciones. Lo llevo diciendo ya tres semanas y sí creo que va a haber alguien, que yo no sé si por sentido común, por patriotismo, por otras, que le van a decir a Pedro Sánchez si te atreves a ir a la investidura a lo mejor no te sale. Pero va a ser eso, no porque los nacionalistas o los independentistas, los terroristas, los golpistas se vayan a rajar. Ellos no se van a rajar. Yo creo que ahí es donde se está haciendo el trabajo importante desde ciertas esferas del Partido Socialista y de alguien más. perder las apuestas. Yo apuesto que va a ganar Pedro Sánchez y que va a gobernar Pedro Sánchez. Me apuesto un vino con ustedes a ver si la pierdo. Ojalá la pierda y me toque pagar el vino. A mí me encantaría pagarlo. Pero usted ha comprado el billete para la... Pero si es que Carlos Jesús por lo menos entretenía y divertía a la gente. Esta mujer no entretiene a nadie. No entretiene a nadie. Vamos, es un aburrimiento supino. La vais a hablar que parece que duerme a la musadaña. El cohete ha estado bien. El cohete no sé dónde le tendrá esta señora. No tengo ni idea dónde tiene el cohete esta señora. Desde luego yo no he visto ningún cohete en ningún sitio y desde luego cuando dice que estaba cerca o sea que cita literalmente pues la leche estaría en aquella reunión de los poderosos ella también porque lo escucharía o yo qué sé qué que nos lo explique porque a lo mejor podemos comprar un billete aunque sea en la cola. No lo sé. Es que es saludilante. Señor Pereira usted sabe que hemos descubierto lo que hay dentro de la cabeza de la señora Díaz. A ver, a ver. Lo vamos a decir en exclusiva. Hemos encontrado hemos hecho un escane y hemos encontrado dos cucarachas jugando al ping pong. Yo lo único que espero es que Pedro Sánchez no encuentre el cohete este que está diciendo Yolanda Díaz. Pero como vea que en vez de un falcón tiene un cohete se lo queda para él el cohete. Como Sánchez como Sánchez encuentre el cohete de los ricos para irse a otra parte se lo queda a él. O sea es mucho mejor un cohete que un falcón. O sea se lo queda a Pedro Sánchez. O se compra uno. Que lo mandamos el cohete con ella le buscamos le compramos un asiento de un cohete. Lo pagamos, lo pagamos. Lo pagamos, lo pagamos. Lo reticulén. El cohete ese que dice Yolanda Díaz porque vamos tenemos un problema en España y luego un presidente en cohete por ahí no queda bien. y va a ir a Europa a contarlo no sé. Aparte que luego el repaso que le ha dado al ministro de trabajo de Grecia porque han sacado la falsa noticia de que en Grecia van a regular la jornada de 13 horas. Claro lo que no dicen es que es la jornada de 13 horas máximo acumulando trabajos cosa que por ejemplo en España no está regulado. En España tú puedes tener dos trabajos de 8 horas diarias que quiere decir que más de 80 horas y quiere decir que en Grecia eso lo han regulado y aquí no y no han presentado como que era una pérdida de derechos para los griegos todo lo contrario es un derecho adicional cosa que aquí no lo tienen. Pero ella habrá pensado pero con lo fácil que es tú pones donde pone parados fijos y discontinuos y ya está ella lo que quiere es explicárselo para explicarle a los griegos que por cierto esto lo hacían mucho los griegos desde hace mucho tiempo lo de las falsificaciones o la estadística creativa vamos a dejar y ellos ya eran especialistas lo que pasa es que al final les pasó lo que les pasó. Pues amigos vamos a continuar porque hemos visto a Sakira que por cierto está haciendo vídeos contra Piqué uno tras otro pero le ha salido una empleada rana miren lo que dice la noticia dice una empleada de Sakira revela sus malas artes como jefa hay que ponerse de cara a la pared dice de nuevo Sakira en el punto de mira por una crítica de su ex empleada la intérprete de Waka Waka que acaba de lanzar un nuevo tema bajo el título El jefe en el que denuncia las desigualdades laborales ha puesto en jaque su imagen el motivo una ex empleada ha hablado sobre cómo fue cómo hay que trabajar con ella y sus palabras no dejan en buen lugar a la cantante colombiana Cristina Cárdenas quien fuera coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades que la artista hacía en España ha denunciado que Sakira no era una buena jefa con sus propios trabajadores y que su actitud dejaba mucho que desear esta ex empleada de Sakira ha hablado con Pepe del Real y ha revelado algunas anécdotas y situaciones que vivió con ella he trabajado cuatro años con Sakira concretamente en todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella ha confesado Cárdenas pero el Ojos de quedarse ahí ha puntualizado que el trato que daba a los figurantes no era nada bueno era nefasto ha añadido muy segura de su relato es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared es que no hay palabras ha contado Cristina sobre lo que vivió con la artista cuando tú dices que no se te acerque nadie que no te vienen a los ojos cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias la humillas y la señalas con el dedo ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional ha continuado en cuanto al lado más desconocido de la ex de Piqué ha explicado que es una mujer con muchas fobias muchas inseguridades y en realidad no sabéis lo que ha vivido esa familia lo que ha podido vivir el señor Piqué bueno pues ahí dejo la pregunta una señora que hace un vídeo atacando las desigualdades laborales atacando al jefe y luego ella vamos es una pequeña dictadora yo creo que toda esta historia de Shakira como gracieta como negocio y como vendetta está muy bien pero ya está aquí ¿no? es decir yo que está aquí porque se la puede volver en su contra si continúa usando determinados temas porque a los hechos más rápido lo que acaba de usted leer aquí pues se la puede volver en su contra te imaginas una persona que si destacaba una bailarina la echaba cuando pasaba los figurantes tenían que mirar contra la pared no le podían mirar los ojos y los trataba como perros desde luego tú no puedes hacer algo así en una canción cuando tú te has comportado de esa forma muy probablemente ella no sea consciente de cómo se comporta a lo mejor habría que explicárselo decirse oye mira tú te comportas de esta forma lo que pasa es que cuando llegan a ese nivel de endiosamiento a ver quién le tose o quién le pone el cascabel al gato y sobre todo su equipo no creo que se lo diga porque si no pues ya saben dónde van a la calle Tarita 20 segundos muy rápido el problema yo creo es que no solamente es a quiera es que al final cuando llegas como decía antes David a ese nivel de endiosamiento el personaje come a la persona y yo creo que es un problema vamos sí artistas o políticos o cualquier persona amigos se nos acabó el tiempo tengo que dar las gracias al señor David al señor Hugo y a la señora Ancha muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí recordarles que sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recordarle que España unida amigos jamás será vencida por estos traidores hasta mañana amigos y